Hola niños y niñas, ¿cómo estáis? Hoy estamos en Transilvania, en el otro lado del mundo. Estamos aquí para hacer un entrenamiento. Bueno, a ver, la excusa del entrenamiento, ¿vale? En realidad, estamos aquí para fundir Transilvania. Estamos en la otra parte de Europa, estamos ahora mismo en Rumanía. Detrás de mí está Josías. Al otro lado está Viajando con Mabre. Y delante tenemos a Grahan Jarvis. Multicampeón de muchísimas categorías de enduro. Y también está Teodor Karbachev. O Karbachev. Que no sé pronunciar exactamente su nombre porque es un pelín complicado. Pero ya os digo que es un espectáculo verlos porque son grandes campeones de enduro. Y vamos a aprender mogollón aquí. Pero no solo es eso. Vamos a quemar Rumanía. Vamos a pasarlo bien. Y vamos a ver cómo se da esto. Niños y niñas, bienvenidos. Una vez más a un capítulo de Majes en moto. ¡Y dentro intro! Ya estamos en el aeropuerto. 4.55 de la mañana. Nos vamos para Rumanía. Resulta que mi entrenador de enduro me comentó que organiza viajes oficiales de Grahan Jarvis, el campeón del mundo. Y uno de los destinos más solicitados era Transilvania, una pequeña región de Europa del Este famosa por la historia del conocido Conde Drácula. Bienvenidos a Rumanía, chavales. ¡Aventura! ¡Aventura! ¡Sos siria, amigos! Pero nosotros no íbamos a ver a Drácula. Fuimos a ver la carretera más bella del mundo, conocida como la Transfagarassan. Ahora es cuando echo de menos la CBR. ¡Oh, Dios mío! Fuimos a disfrutar de una gastronomía del copón. Este es el menú. Por ahora tenemos unos nachos con salsita picante y aparentemente me han entregado cebolla para mi sopa. Sí, sí, esto es una sopa. ¡Ojo! ¡Ojo! Es una sopa dentro de un pan. Cuando me lo han contado, he tenido que pedírmelo. Coges un poquito de pan de fuera, enganchas el contenido con el continente y para dentro. ¡Mmm! ¡Buenísimo! Y fuimos durante siete días con alojamiento incluido. ¡Qué bonito! Fuimos con desayunacos incluidos. Fuimos con actividades incluidas. A mí me habían dicho que esto era un día de motos. Hemos sido engañados. Pero sobre todo, fuimos a alquilar motos para entrenar en condiciones extremas por los mismos recorridos del Mundial de Enduro. El Romaniacs. Nos vemos las caras de nuevo, pequeña. Y uno de esos días, íbamos a entrenar con el mismísimo campeón del mundo del Enduro, Graham Jarvis. ¿Qué más se podía pedir? Bueno, empezar el primer día con un paseíto romántico con las chicas. Bueno, comenzamos el día. Ahí está Majesina. Aquí tenemos a Mario de viajando con Pepe. Viajando con Pepe. Seguiré a cuenta. ¿Qué pasa, Pepe? Esta es María, la que viaja con Pepe. ¿Cómo estás? Comenzamos con Zagabarna. 300, dos tiempos, inyección electrónica, 105 kilos, 50 potrillos, 50 ponis, amigos. Hoy nos han dejado el día libre para que exploremos un poco. Y he dibujado una pequeña ruta para explorar un poquito, ver cómo nos encontramos con las motos y a darle chichote. Chichote suave, chichote soft, pasadito romántico, beautiful. Las parejitas. Mario, cuando estemos arriba del todo, quiero que me beses apasionadamente. Chapamos esto para que Travis no entre. ¿A que sí, Travis? Qué bueno eres, Travis. Mira qué lingüita tiene. Qué pequeño eres, tío. ¡Ay, cómo se estira! ¿Qué pasa, tío? Venga, vámonos, Travis. Joder, siempre me doy con esa mierda. Venga, enduro. Enduro. Debo decir que el tiempo es espectacular. Hace un clima genial. La carretera es buena, los campos están verdes. Es muy bonito, Rumanía. No me lo esperaba así. Sí, es espectacularmente precioso. Vamos por aquí. Muy bien. ¿Qué tal las roderillas? Bien. ¿Bien? ¿Guay? Muy bien. Choque de puños, choque de puños. Ahí está, ese es mi niño. ¿Cuál prefieres cruzar, el derecho o el izquierdo? Yo iría al izquierdo. Yo iría al izquierdo. Bien. Peso atrás y gas constante, ¿vale? ¡Dios! ¡Aventura! Es muy mona. Mira qué bonito con los arbolitos. Mira qué romántico, por favor. Este camino a lo mejor está un poco demasiado aventuroso por este lado. No me da tiempo, no me da tiempo. ¡No me da tiempo! Las ha aguantado, ¿eh? Vamos para arriba. ¡Vamos! Tiene que estar majesina flipando. ¿Habéis visto ese pie táctico? Dios, cómo lo muevo. Nos falta el machete. ¡Guau! ¡Qué pasada! ¿Mola o qué? ¿Sí? ¡Qué pasada! Esto de aquí es el pueblo Rocha. Rocha, me parece que significa rojo en rumano, porque por allí se pone el sol y todo el cielo se tiñe de rojo, con unas puestas de sol increíbles. Vamos a bordear todo el bosquecito, que está muy guapo. Nos metemos en Rocha y nos vamos a ir por una calle donde hay un montón de gitanos y niños gitanitos que van corriendo detrás de nosotros. Lo que hacemos es continuar. Si se acercan mucho, les ladras. Y entonces se apartan. ¡Aventura! 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 ¡Ahí eso es! ¡Vamos! ¡Aventura! Listos para salir. Tenemos los coches listos con las motos detrás. Otras dos furgos. Todo lleno de motos. ¡Vámonos a hacer enduro! Muy bien, señores. Vamos a ponernos las gafulas. Y a explorar Transilvania. ¡Saltando troncos! ¡Empezamos fuerte hoy el vídeo! ¡Vamos, niño! ¡What the fuck! ¿Qué se rodea? ¿Esto por aquí? Sí, ¿no? Vamos para arriba. Entiendo que es por aquí. Vale. ¡Y esto solo es el primer día! ¿Qué tal te has encontrado en este trozo? Muy flojo. Yo también me he visto muy flojo. Y pretenden que subamos cosas como estas. ¡Vamos para arriba! ¡Saltando troncos! ¡Esta cuesta es increíble! ¡Es que me caigo para atrás! ¡La cuesta es infinita! ¡Madre mía, la cuestecita! Da vértigo, ¿eh? Mirad para abajo. Ahora os dais cuenta, ¿no? De cómo está la cuesta. ¿Qué tal ha sido ahora? ¿Un poco mejor? Sí. Creo que hemos subido algo así. No, no, jamás. Jamás. Estamos ahora mismo en uno de los recorridos de la Romaniacs y lo sé porque algunos árboles... Fijaos. Este árbol está pintado de rojo. Por aquí pasa la Romaniacs que, de hecho, es dentro de una semana. Y lo que hacen muchos es investigar las montañas estas. Semanas antes tratando de averiguar por dónde está el recorrido. ¡Madre mía! ¡Vamos a morir! ¡Para adelante, para adelante, Majez! ¡Para adelante! ¡La rueda de la ventera no hace más que desconectarse del suelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la aventura! ¡Nos estamos pasando la aventura! ¡Ahí! ¡Uuuh! ¡La cuestecita! ¡Una rampita aquí para echarse unos leles! ¡Mira, otra rampa! ¿Has cogido las rampas? No. ¿No has saltado en las rampas? No, voy a saltar. ¿En serio? No, yo tampoco. Como me encanta bajar estas cuestecitas, tío. echando el cuerpo para atrás. Esto es una pared vertical, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡La rueda de la ventera! Muy atrás, aquí atrás. Muy, 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 muy agachadito. ¡Aaah! ¡Se me está inflando la cara! ¡Ah! ¡Joder! Esto es una pared... ¡Oh, pincho! ¡Oh, pincho! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi! ¡El puto abro! ¿Quién ha puesto este árbol aquí? ¿Dónde está el decorador? ¡Que me traigan al encargado! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Bueno, hemos encontrado un sitio donde hay un manantial y aquí vamos a recargar el camelback con el agua más pura de los carpatos. ¡A ver! ¡Adentro! ¡Qué maldita pasada de sitio! Mira, una cinta. Por aquí pasa el Romaniacs. Cinta azul, que ya no es cinta roja. Esto es de este año, ¿eh? Sí, sí, ya lo veo, ya. ¡Uh! El barrito rico, rico. Aquí ya empezamos a jugar. ¡Ah! ¡Vamos, joder! ¡Mamá! ¡El putísimo jardén duro! ¡El parte tibias, tío! ¡El parte tibias, tío! ¡El parte tibias! ¡Qué gracioso! Esto es una cuesta altísima. ¡Madre mía! ¡Adelante, adelante, adelante, adelante! ¡Adelante, adelante, adelante, adelante! ¡Uh! ¡Ay, que voy a volar! ¡Adelante, adelante, adelante, adelante! ¡Adelante, adelante, adelante, adelante! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Ah! ¡Tú, de la buena! ¡Ah! ¡Uh! Cuando pasamos del plan de viajecito normal, de paseo turístico, a esto tan cañero, no sabía que iba a ser tan cañero. ¡Vamos, joder! ¡Aguantad el ritmo! ¡No pierdas la inercia mages, please! Vale, se viene marronáceo, porque si esto lo están celebrando así... ¡Vamos a acercarnos a verlo! ¡Ahhh! ¡Estamos locos! Solo tienes que venir como la ropa del carajo, que lo tiras bastante como todo un poco tienes. ¡Y pa' arriba! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡More, more, more, more! ¡Vamos! ¡Vamos, máquina! Vale, veo mi cabeza abierta en esta piedra, en esa y en la del fondo. El puto río, eh El puto río, eh El puto río, eh Eh, eh I'm ok ok I'm ok 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 Ah F*** Ah Oh shit Oh shit No, no, I think I'm ok ok I'm ok I have to be ok, there is no option I'm gonna be hurt today No f***ing option Eh Ah Ha 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 I'm ok Very difficult Let's go up Oh shit Ah Vamos ahí Si, si Si no te importa subirme este trozo te lo agradezco Es que no es fácil, eh Es que mira Josias Muy bien Muy bien Muy bien You can do it There you go Yeah, 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 yeah Y ahora con que ganas subo yo esto Jaja Vale, esto esta fácil Joder Joder Ah Quien diga que esto no es Hard Enduro Que deje un comentario Que le maneo tranquilamente del canal, eh No tengo ningún problema Pim pam Son tres clics Quien En su sano juicio Decidiría ir por aquí Vamos Vamos Bueno chicos, ya hoy es el siguiente día en el que vamos a liarla un poquito Tenemos ya a todo el equipo preparado De hecho todos vamos con la misma equipación de Jarvis Estamos muy guapetes Tenemos aquí a Teo Kabachev ¿Como estas Teo? How are you? Y aquí tenemos a Graham Jarvis How are you? Let's go Vamos a darle chichote Ah, creo que por aquí era la derecha Estoy delante de Jarvis Es la hora de lucirse un poquito Que aprenda un poquito del mejor Que es Josias, no yo Jaja Bueno pues delante me parece que va Ina Ahí tenemos a Kabachev Aquí está nuestro compañero del mil dunas imparable Vamos niño Eeeh 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 Y vamos a irnos de ruta extrema con ellos Eeeh 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 Nos van a enseñar cuatro truquitos Eeeh Dudo que podamos aprenderlos porque nosotros estamos en otra categoría Y bueno Jarvis en este caso es una persona que se caracteriza muchísimo en su conducción Por su calidad en la tracción Y nada, estos son los calentamientos que hacen. Nosotros estiramos, ellos estiran los basculantes. Esto es la técnica de calentar los rodamientos. Beautiful. Bueno, pues si hay que empezar así, hay que empezar así. Vamos allá. Por aquí está el famoso hill climb de las Romaniacs, que es una cuesta muy pronunciada, que acaba siendo más pronunciada todavía. Y arriba del todo hay una pared. Una pared, ¿vale? O sea, es una pared vertical, 90 grados. Ya me entendéis, una pared. Esta peña nos sube. No creo que hoy se vayan a animar a subirse a la pared, porque es jugarse literalmente la vida, pero yo creo que hoy vamos a ver cositas impresionantes. Mutumesc. Vamos de traer el Jarvis a ver cómo sube. Es muy temprano para mí para hacer estas movidas, tío. Muy guapo el entorno, ¿eh? Sentamos delante. ¡Joder! Están locos. Esta peña está mal del cráneo. Tienen un defecto en el cráneo. Les aprieta el cerebro. Les deja de irrigar. Y dicen, vamos a subir por aquí. Que no, tío. Que aquí esta peña está mal de la cabeza. Descansito. ¡Dios mío! ¡Guau! ¡Brutal! Vamos a saltar troncos. ¡Vamos a saltar troncos. La chica es para tener control después del cráneo también. Así que llegas con los cráneos cubiertos. Ok. Y ya está listo para obtener los cráneos. Y luego antes de la paredes, flexa con los cráneos. Un pequeño blip de la paredes. Y luego, gancho en los cráneos. Gancho en los cráneos. La chica es la pieza. Tienes que flexa los cráneos. ¡Gracias! Compresa un poco. Un poco de gas. Un pequeño blip. Ok. Entonces, es todo sobre control. Seguir en contra de control del otro lado. Ok. Hacemos esto. ¡Tienes que bajar! ¡Tienes que bajar! ¡Tienes que bajar! ¡Oh! ¡Hostia! ¿Estás bien, Liviu? ¿No has hecho daño a la espalda ni nada? No, no. Estoy perfecto. Vale, guay. La moto está perfecta. No sé si me gusta este ejercicio. Esperemos no acabar como Liviu, tío. ¡Sí, baby! Y luego, empiezas a bajar un poco, así que tienes más control. Sí. ¿Tienes que bajar un poco más lento que eso? Ok. Un poco, así que te pones. Ok. Ok. Tienes que bajar un poco más lento. ¡Sí! ¡Estás fresca ahora! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero un poco más lento! Tío, es increíble como suben estas motos allá arriba. ¿Cómo es posible? ¡Gracias, Graham! ¡Sí, tú tienes que creerlo! ¡Nos pensé que no iba a ser capaz de hacer eso! ¡Guau! Estoy flipada, tío. ¡Qué locura! Quiero decir, es un tronco a la altura de mi rodilla, ¿eh? ¡Oh! ¡Estoy utilizando las técnicas recién aprendidas! ¡Vamos! ¿Estáis grillados, hijos de p***? ¿Por qué vais por aquí? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene venir por aquí? Putos grillados ¡Bien! ¡Gracias! ¡El mejor profe del mundo, tío! ¿Qué harías sin ti, Josías? ¡Gran! ¡I follow you, ok! ¡Gracias! ¡El mejor profe del mundo, tío! ¿Qué harías sin ti, Josías? ¡I follow you, ok! ¡Gracias! 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 Bueno, chicos, hemos traído las motos, hemos traído el Asunterio Y vamos a ir al famoso Hill Climb del Romaniacs A ver cómo os explico esto Para que vosotros podáis entenderlo ¿Conocéis esas torres de electricidad que son No sé, como 10 pisos De altas? Bueno, pues Ahí está Y... Nos han dicho que tenemos que subir esto ¿Estamos locos o qué? Entonces nada, el plan sería subir por aquí Y nos han dicho que nosotros Nos podemos quedar en el setito ¿En qué seto? En ese seto que está en el medio Y luego a partir de ahí Solamente los pros son capaces de atravesar Esa pared, el rellano Y la siguiente pared Estamos loquísimos Vamos a intentarlo Bueno niños y niñas, esta es la prueba final El Hill Climb, el famoso Hill Climb ¿Entendiste hasta dónde arca? Sí, bueno No Yo sé que la agrega Y entonces me despertaré En un hospital o algo de eso, ¿no? Ese es el plan Entonces nada, pues supuestamente Hay que llegar hasta el primer seto Y salir a la derecha Vamos allá ¡Suscríbete! 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 Hay que estar grilladísimo, eh No, no, no Hija de puta He tragado una planta, coño Lo que importa es que tú estés bien, ¿no, pequeña? Va para arriba Joder Pues nada, chicos Hasta la semana que viene ¿Te has pasado a la jardinería? He tenido un pequeño croqueteo al bajar